Luz en la oscuridad Un brillante puente de hielo El árbol más poderoso del bosque Este mundo está lleno de inexplicables maravillas mágicas Este podría decirte como brujar entre los reinos, ¿no? Sí Te da la dama búho La bruja más poderosa de las Islas Sirvientes Maldecida por Lily Y su propia hermana Voy a investigar todo lo que pueda y encontraré el camino de regreso ¡No debes subestimarme! La casa búho